Mike Pond es un terapeuta con una verdadera empatía por sus clientes adictos. Sabe cómo se sienten. Aquella gélida noche vine aquí y perdí el conocimiento, acurrucado con mi botella. Todas las personas de su entorno le dijeron que fuera Alcohólicos Anónimos, pero Mike continuaba fracasando y no es el único. Alcohólicos Anónimos no funciona con la mayoría de la gente. Ahora Mike, te toca a ti. Sobrio de nuevo está en una misión para descubrir un tratamiento para la adicción con base científica. Me identifico con estas ratas. Está descubriendo una revolución en la investigación sobre la adicción. Es lo más excitante que ha ocurrido aquí en cuanto a la salud. Desde entender por qué la impulsividad prepara a la gente para la adicción, a mapear el circuito de recompensa del cerebro. Una revolución que ofrece nuevas esperanzas y nuevos tratamientos para aquellos cuyas vidas están destruidas por la adicción. Mike Pond es un psicoterapeuta de 62 años de Vancouver con una próspera consulta. Cuando no está trabajando, Mike vive la vida de la costa oeste. Un breve misto de tamaño clásico para llevar. Desempeña a la perfección el rol del hombre que ha triunfado profesionalmente dos veces. En su vida anterior, Mike tenía una exitosa consulta que incluía contratos con la policía montada, con juntas escolares y con las naciones originales de Canadá. Además de una casa a orillas de un lago en Penticton y la familia perfecta. Cuando los niños eran pequeños, mi mañana típica era levantarme, salir a la terraza con mi café, contemplar a los niños mientras jugaban en el jardín, o montaban en bicicleta, en el skate, o íbamos aquí al lado a jugar al béisbol. Tengo muchos recuerdos bonitos, fantásticos recuerdos de aquí. Había construido su vida ayudando a los demás, pero no podía ayudarse a sí mismo. A los 50 años, Mike había perdido esta casa y todo lo que importaba a causa del alcoholismo. No ayudó que viviera en el corazón de la comarca vinícola de Canadá. Muchos amigos estaban en la industria y vivíamos rodeados de viñedos y bodegas y participábamos en muchas catas de vino. La preciosa ciudad costera de Penticton era el lugar perfecto para criar a una familia y el lugar perfecto para pasar de ser un bebedor social a un borracho. Esto es Campbell Mountain. Subía en bicicleta tres o cuatro veces por semana hasta la cima y llevaba dos botellas de agua. En una tenía mi Gatorade y en la otra Gatorade y vodka. Así que me bebía mi Gatorade durante la dura subida y mi recompensa para el rápido descenso era el Gatorade con vodka. Tenía reservas escondidas en el garaje, detrás de la pared de pladur. E incluso en la playa tenía un sitio donde enterraba una botella, igual que un perro entierra su hueso. Todo el mundo le sugería que lo único que habían oído que ayudaba a los bebedores era alcohólicos anónimos. Mi médico me dijo que fuera alcohólicos anónimos, mis amigos, mi familia. Así que fui, pero seguí recayendo. Y cuando la abstinencia era difícil de soportar, Mike terminaba en esta sala de urgencias. Calcula que unas 15 veces. Oía cosas como, Señor, ¿no sabe que aquí tenemos gente enferma de verdad? En 2007, el problema con la bebida de Mike había destruido a su familia. Se marchó de casa. En Spanish Villa me alojé un mes. En Tiki Shorts me alojé un mes. Y Shoreline, varias semanas. Tras perder a su familia, su consulta se vino abajo. Mi oficina ocupaba esas tres ventanas de arriba. Recuerdo que durante una larga borrachera, que duró alrededor de una semana, me había quedado atrapado fuera de mi oficina y no tenía dónde dormir. Así que rompí la puerta y me desmayé en el sofá de la entrada. Cuando me desperté, tenía cuatro despidos en mi escritorio. Todo el mundo estaba harto. Todo el mundo. Sin consulta y sin familia, Mike se subió a un autobús de la Greyhound. Si alguna vez iba a alcanzar la sobriedad, no sucedería en Penticton. El autobús dejó a Mike en la frontera del mal reputado Downtown Eastside de Vancouver. Me sentía horrible, estaba sucio y estuve intentando encontrar algo para comer, intentando encontrar un lugar donde orinar. Pero tenía una necesidad que superaba a todas las demás, encontrar bebida. Los alcohólicos graves corren el riesgo de sufrir ataques si no consumen alcohol. Mike ya había sufrido dos. Necesitaba realmente una copa, desesperadamente, y no tenía un centavo. Bueno, había gente en las terrazas de los restaurantes, así que pregunté si alguien quería comprar un ordenador. Finalmente, un joven me dijo que me daba 20 pavos por él. Entré en un pub y empecé a beberme cuatro cervezas muy deprisa. En menos de una década, Mike pasó de ser un exitoso terapeuta y hombre de familia a convertirse en un vagabundo y en un borracho. El único lugar accesible para borrachos como él, un centro de recuperación sin licencia. El único tratamiento más alcohólicos anónimos. Me sentí frustrado. Me dije, ¿esto es todo? ¿Esto es todo lo que hay para mí? Mike se sentía doblemente angustiado por su fracaso porque alcohólicos anónimos parecía funcionar para todo el mundo. Uno de los mayores problemas a la hora de combatir el alcoholismo es haber fracasado en la organización voluntaria Alcohólicos Anónimos. Trataban a alcohólicos muy graves cuyas vidas habían quedado dañadas y concluyeron correctamente, creo, que se trataba de personas que nunca volverían a convertirse en bebedores moderados. Necesitaban parar. Fundada en 1935, Alcohólicos Anónimos se convierte en el lugar al que acudir y en el único tratamiento para el alcoholismo. Millones de personas le atribuyen su éxito. Se puede encontrar un grupo casi en cualquier lugar y a cualquier hora y frente a tratamientos de decenas de miles de dólares, es gratuito. Si tienes un problema con la bebida, alguien te recomendará Alcohólicos Anónimos y puede presionarte si no has acudido o no ha funcionado contigo. Se acumula una experiencia añadida al hecho de haber bebido. Además de afrontar un problema, tienes que lidiar con mucha presión y mucho sentimiento de vergüenza. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Mike. No eres humilde y te crees más inteligente que este programa. Que la gente se sienta mal por beber nunca fue el propósito de los fundadores de Alcohólicos Anónimos, ni tampoco es una formidable terapia. No existe ningún otro diagnóstico en el que sería aceptable enfrentarte a una persona, gritarle y avergonzarla. Eso lo reservamos para personas con trastorno de abuso de sustancias. Mike descubrió que aproximadamente un 40% de los adictos sufría también algún trastorno mental y entonces la sensación de vergüenza puede volverse letal. En uno de aquellos centros de recuperación en los que estuve, un muchacho de 23 años se ahorcó. Era uno de aquellos pacientes a los que se ridiculizaba, se culpabilizaba y se avergonzaba todo el tiempo. Se ahorcó. Eso no debería suceder. De hecho, el alcoholismo es un predictor clave del suicidio. Pasaron meses. Tras tantas dificultades en Alcohólicos Anónimos, Mike fue a ver a un médico experto en adicciones cuyo principal tratamiento era más Alcohólicos Anónimos. ¿A cuántas reuniones iba? ¿Tenía patrocinador? ¿Tenía un grupo de hogar? Estaba trabajando mis pasos. El programa de 12 pasos nunca fue un tratamiento. Es una forma de vivir. Es un programa para la sobriedad. Es una fundación. Se exige a la gente que vaya a reuniones y trabaje los pasos. Pero yo no creo que se creara para practicarse de esa forma. Si tienes una infección y te administran un antibiótico y no funciona, ningún médico diría bueno, sigamos dándole ese antibiótico hasta que el hombre lo consiga. Mike nunca lo consiguió, hasta que tras una borrachera de 21 días aterrizó en cuidados intensivos. Cada par de días, tipos de Alcohólicos Anónimos se presentaban al lado de su cama. Esa parte del programa de 12 pasos me parece increíble y asombrosa. Esa hermandad y lo que están dispuestos a hacer por ti. Después de 28 días en el hospital, algo cambió en Mike. Aquel día en concreto, cuando me miré en el espejo, solo sabía una cosa. Simplemente me dije, tienes que hacerlo por ti y tienes que hacerlo de la forma que funcione para ti. Y descansé mucho. Tenía buena comida en cantidad y la medicación adecuada. Y tal vez aquello fue lo que dio a mi cerebro el tiempo suficiente, el cuidado y la nutrición para reajustarse. El 23 de agosto de 2009, Mike dejó de beber. Comenzó el largo camino de vuelta. Tras meses de lucha, Mike regresó para trabajar en este hospital como enfermero psiquiátrico, un gigantesco paso atrás profesional de 20 años. Sus colegas más jóvenes la inscribieron en una página web de citas llamada Plenty of Fish y allí conoció a Maureen, una veterana periodista directora de este documental. Me gustó tu perfil. Decías que trabajabas con niños con enfermedades mentales y que te gustaba el yoga. Pensé, voy a tomar una copa con él para conocerlo. Aunque no pediste una copa y acudiste en transporte público, mis sentidos arácnidos se pensaron. Me dije, voy a contárselo y punto. No tenía muchas esperanzas. Había sufrido muchos rechazos y esperaba no tener otro. Mientras me contabas tu historia, oía a mis amigas en mi cabeza diciéndome, huye cuanto antes, estás loca. En vez de huir, Maureen ayudó a Mike a reconstruir su vida y aún conservan la lista de cosas por hacer. Sacar del carné de conducir, cartas de apoyo para que vuelvas a montar tu consulta, una página web, alquilar una oficina... Guau, es un pedazo de lista. Creo que lo llamabas mi plan de vida. Sí. Cambio de plan de vida. Buenos días. Hola, Mike. ¿Qué tal? Cinco años después, Mike tiene una próspera consulta de nuevo y una montaña de deudas pagadas. Nunca habría sido capaz de hacerlo solo. De no haber sido porque tú entraste en mi vida, quién sabe dónde habría acabado. Pero había una cosa que quedaba por hacer. Conocedora de una buena historia cuando la ve, Maureen insistió en escribir juntos un libro. En ese libro recoge la lucha de Mike por la sobriedad y cuestiona por qué no había ningún otro tratamiento disponible. Recuerdo que dije, es necesario que cuestionemos el dominio de alcohólicos anónimos. Cómo me impactó. Era como cuestionar someterse a tratamiento. ¿Hasta qué punto es exitoso alcohólicos anónimos es algo en lo que incluso los mayores expertos en adicción no se ponen de acuerdo? Comenzando con colaboración Cochrane, que es la referencia. Un antiguo estudio que se ha actualizado este año. Proyecto Match. Creo que el estudio más extenso jamás realizado. Un diseño pobre y sin grupo de control. Las encuestas de membresía de alcohólicos anónimos. Esta es de 2014. Al final del año, el 27% afirma alcanzar la sobriedad. La investigación sugiere que alcohólicos anónimos funciona con alrededor de un tercio de los pacientes después de un año, dejando a la mayoría como Mike buscando otros tratamientos. Si alcohólicos anónimos no es la respuesta, tampoco parece serlo el médico de familia. Un importante informe estadounidense sugiere que la falta de atención prestada a los pacientes adictos podría ser incluso mala praxis médica. Describen a la mayoría de los médicos como no cualificados para diagnosticar o tratar la adicción. Y creo que es cierto. De hecho, el tratamiento basado en la evidencia con una base científica detrás brilla por su ausencia en los tratamientos para la adicción. Yo calculo que en Canadá, de aquellos que luchan contra una adicción al alcohol grave, diría que mucho menos del 10%, y me atrevería a decir que en torno al 1%, se les prescriben tratamientos basados en la evidencia. Mike tiene ahora una misión, asegurarse de que aquellos que luchan contra la adicción obtienen tratamientos basados en la evidencia. El sufrimiento que soportamos para estar sobrios es un fracaso del sistema. El sistema de salud por fin está escuchando. La ciencia ha empezado a suministrar tratamientos basados en la evidencia para la adicción. Es lo más ilusionante que está ocurriendo en la sanidad aquí. Está sobrepasando a otras áreas de la medicina. Y se está traduciendo en un nuevo entendimiento del cerebro adictivo. Eres tú. Vaya. Somos Rock y yo. Sí. Sujetando a Roger. Sí, lo estoy sujetando. Tuviste que hacerlo varias veces durante años. Sujetarme. Unos años más que otros. Sí. La búsqueda de Mike para entender mejor la adicción comienza con este revoltijo de viejas fotos familiares donde espera encontrar la respuesta a una pregunta que atormenta a los alcohólicos. ¿Por qué yo? El cabo segundo Wilfred Pond. Aparenta estar sobrio. ¿Papá se emborrachó aquel día o estuvo de juerga? Llevaba borracho toda la semana. ¿Borracho? ¿Toda la semana? La adicción ha maldecido a los Pond durante generaciones. Tanto el padre de Mike como su abuelo eran alcohólicos. Michael tenía 12 años y su hermano Roger solo 11 cuando hicieron una cubeta de zarzaparrilla que fermentó. Y empezamos a beberla y nos emborrachamos. Sin duda. Aquel verano. Y no creo que a ninguno de los dos nos desagradaran los efectos. Era divertido, pero no lo es. Hoy día los científicos creen que la adicción es un 60% hereditaria y un 40% ambiental. No se trata probablemente de un solo gen, sino seguramente de genes que crean rasgos de carácter que aumentan el riesgo. Rasgos como la impulsividad. Yo soy muy impulsivo. Sí. Hago cosas y... Sí. Estoy de acuerdo. Sí. Aunque no me lo chivaré a mí mismo, ¿eh? Para entender por qué la impulsividad pone a la gente en riesgo, Mike viajó a la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, para visitar esta población de ratas especialmente criadas. Cogimos una rata impulsiva, Sippy, y la alimentamos con otras ratas impulsivas. Y descubrimos que había una característica que había viajado en el tiempo a través de generaciones. La doctora Bianca Jabb llevó a Mike a su laboratorio y le enseñó a las ratas impulsivas en acción. Estas ratas se supone que están esperando a que se encienda una luz antes de colocar el hocico en un agujero para recibir una recompensa. Pero las ratas que son impulsivas no pueden esperar ese periodo de tiempo. Aunque saben que si no esperan a que se encienda la luz, no conseguirán el premio. Básicamente, no pueden reprimirse. Me identifico con ella. Los escáneres de los cerebros de las ratas impulsivas revelaron que no esperan porque tienen menos receptores de dopamina. Lo que ha demostrado nuestra investigación es que incluso antes de que estos animales hayan visto algún tipo de droga, ya tienen una reducción en el nivel de estos receptores. La cantidad más baja de receptores de dopamina vista en estas ratas impulsivas puede dejarlas abiertas a, esencialmente, automedicarse. Entonces, ¿qué ocurre con estas ratas después de tomar droga? Estas ratas impulsivas toman más droga y son más propensas a desarrollar características comportamentales típicas de la adicción, de manera que usan y abusan de las drogas compulsivamente. Y eso es exactamente lo que vemos en los individuos con trastorno de abuso de sustancias. Entonces es posible que Michael y Roger nacieran con un número bajo de receptores de dopamina. Es altamente probable que todos los miembros de tu familia tengan un nivel bajo de receptores de dopamina. Dopamina. Mike, te toca a ti. Vamos a comprobar si eres como nuestras ratas impulsivas. Oh, creo que podría serlo. Bien. Sí. Pulsa y mantén pulsado el espaciador. Un punto verde empezará a parpadear muy deprisa. Cuando lo veas, pulsa el cuadrado donde aparezca el punto verde. He pulsado en el cuadrado. ¿Sí? ¡Qué extraño! Puedo oírla reírse disimuladamente. Como podríamos adivinar, Mike tuvo una puntuación alta en las pruebas de impulsividad. Sé que suena atópico, pero tengo realmente la sensación de que estoy en un sueño, porque a lo largo del día de hoy y de ayer he estado pensando en dónde estaba hace seis años, en la calle. Por eso, que esto esté sucediendo hace que hoy me sienta realmente, realmente agradecido. En Cambridge, Mike descubrió una pista sobre su adicción, su bajo nivel de receptores de dopamina. Esos receptores forman parte de un sistema llamado circuito de recompensa del cerebro. Avances en la neurociencia apuntan al funcionamiento descontrolado del circuito de recompensa y no a la fuerza de voluntad como la causa de la adicción. En la Universidad de Stanford, en California, el doctor Rob Malenka ayudó a resolver el rompecabezas de cómo las drogas ilícitas y el alcohol secuestran ese circuito de recompensa. Tras cinco meses de sobriedad, iba conduciendo y pasé por delante de una tienda. Miré por la ventanilla y vi un letrero de neón que decía, abierto, 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 y era una licorería. Aquella tarde, volví a beber. Ya sabes que eso es un clásico. Esa señal, el letrero de neón, activó ciertas partes de tu cerebro que se comunicaban con tu circuito de recompensa y dijeron, tío, quiero esa dosis de dopamina. La necesito realmente. La quiero, la quiero. Cuando experimentamos algo placentero, nuestro cerebro se inunda del neurotransmisor dopamina. Esto ocurre en el circuito de recompensa y se extiende a la corteza prefrontal, la parte de nuestro cerebro responsable de la toma de decisiones. Pongamos que realizamos una tarea cien veces en nuestro ordenador. El ordenador no cambia. Pero si el cerebro hace algo cien veces, el propio cerebro cambia. De manera que las decenas de miles de veces que Mike golpeó sus receptores de dopamina con alcohol alteraron realmente su cerebro. A estos procesos los denominamos plasticidad sináptica, la plasticidad de la transmisión sináptica. Así es como el cerebro cambia. Para comprobar si el alcohol puede todavía secuestrar el circuito de recompensa de Mike, él y Maureen viajaron a Charleston, a la Facultad de Medicina de la Universidad de Carolina del Sur. Lo que vamos a ver en el mejor de los casos es el aspecto de tu cerebro cuando sientes el deseo de consumir alcohol. Esta prueba se denomina test de reactividad a señales de alcohol. En el espejo podrá ver la pantalla. Vamos allá. A Mike se le muestran una serie de imágenes de bebidas alcohólicas y de bebidas no alcohólicas. Y debe evaluar con qué grado de intensidad cada imagen crea un craving o deseo impulsivo de beber. La señal que emite su cerebro es independiente, no la puede controlar. El cerebro no miente. Me he sentido bien. He sentido un pequeño pellizco, una pequeña punzada al ver ciertas imágenes, pero nada realmente importante. Al día siguiente llegan los resultados. Mike, quiero enseñarte los datos de ayer cuando te sometimos al test de reactividad al alcohol en el escáner. Este escáner pertenece a un grupo de diez alcohólicos durante la misma prueba. Es la clásica respuesta cerebral de un alcohólico. Eso. El segundo pertenece a un grupo de diez personas que no padecían alcoholismo. Como verás, en ellos la mayoría de las regiones cerebrales no están activadas. A continuación, le muestra a Mike su propio escáner. Ayer Mike dijo no haber sentido apenas nada al ver estas imágenes. Sin embargo, su cerebro parece sentirlo de forma diferente. Ese eres tú. Madre mía, es increíble. Fíjate, se ve claramente la activación en todas esas áreas. Estos escáneres muestran el cerebro de Mike cuando siente el deseo de consumir alcohol. ¿Qué día? ¿Cómo te sientes ahora que has terminado todo? Siento tristeza, alivio, un cúmulo de sentimientos. ¿Alivio o cómo? Es como si ahora supiera... Bueno, ahora ya sé, con seguridad que mi cerebro es diferente. Mi cerebro no es como el de una persona normal en cuanto a lo que respecta al alcohol en particular. ha habido tanto dolor y sufrimiento. soy consciente del daño que mi problema ha hecho a mi familia, a la gente que quiero y que me importa. Y eso me entristeza. Hablaremos de una noticia esperanzadora para aquellos que tienen un cerebro diferente. La dosis del 4 de julio. Excelente. Medicamentos que inhiben el deseo de beber alcohol durante un periodo de hasta 30 días. Medicamentos que el propio Mike podría necesitar. Es como si supiera que si tomara unos tragos, todo eso desaparecerá. Para Mike, visitar Penticton, su ciudad natal bajo el cálido sol del verano, es una sensación agridulce. Mis hijos crecieron aquí. Ya. Y ha sido muy difícil volver. Aquí experimentó una profunda vergüenza como alcohólico cuando todos pensaban que con fuerza de voluntad podría resolver su problema. Pero después de su test de reactividad a señales de alcohol, Mike sabe que no es tan sencillo. No importa la fuerza de voluntad que tengas. Creo que la palabra elección es un concepto muy difícil cuando hablamos de alcoholismo. Del campo de la neurociencia llegan nuevos tratamientos para vencer la adicción. Se han desarrollado fármacos que disminuyen o bloquean el craving, el deseo de beber. Incluido uno llamado Vivitrol, una solución inyectable una vez al mes. Lo que estás haciendo es atar las manos de tu yo futuro. Sé que ahora quiero sinceramente dejar de beber, pero cuando llegue el viernes por la noche, habrá otro tipo con la batuta de mando y tomará una decisión diferente. La dosis del 4 de julio. Excelente, buen plan. ¿Has bebido o sentido el impulso desde la última vez? No. ¿No? Vale. Vivitrol es una solución inyectable de liberación lenta que atenúa los efectos del alcohol y los analgésicos recetados, como la oxicodona. Ben Kirkendall tiene 30 años y sirvió cuatro veces en Irak, donde la bebida era endémica. Para mí esto ha sido lo más difícil. Ir a un campo de batalla en un país extranjero fue mucho más fácil. Lo haría de nuevo sin vacilar. Pero volver a casa siendo una persona vulnerable y afrontar esto, echarle valor, es mucho más difícil. Lo es. Ben trató de mantenerse sobrio, pero tuvo una recaída. Una vez recaí, tras muchos meses de abstinencia. Empecé a beber y no paré hasta que me desperté en la cárcel. El doctor Andy Saxon es el psiquiatra de Ben. Ya que has sacado a colación el Vivitrol, ¿cómo te funciona? Bueno, creo que me está funcionando bien, porque no tengo ningún deseo de beber, así que va mucho mejor. Una de las razones por las que la gente bebe es para sentir ese subidón o euforia. Mediante el bloqueo de esos receptores se puede atenuar la euforia y a veces incluso atenuar el deseo de beber. Entonces la gente no quiere beber más porque el alcohol no les procura el efecto deseado. Los estudios muestran que Vivitrol reduce el consumo excesivo de alcohol y obtiene mejores resultados, incluso ayudando a la gente a dejarlos analgésicos. Vivitrol aún no ha sido aprobado en Canadá, en cambio sí lo ha sido la versión en comprimidos de la naltrexona, aunque raramente se prescribe. El término que usamos es el número necesario para el tratamiento. Para prevenir un ataque al corazón, los medicamentos que se prescriben tienen que tratar a unas 50 personas para prevenirlo. Para la adicción al alcohol, el número es alrededor de 10. Me atrevería a decir que a mucho menos del 10% de las personas con una severa adicción al alcohol se les prescribe estos medicamentos. Yo mismo estuve viendo a un médico especialista en adicciones, especialista en adicciones, una vez a la semana durante dos años. Ni una sola vez me sugirió ni me prescribió ningún medicamento que me ayudara con mis deseos e impulsos. Tuve tres ataques que pusieron en riesgo mi vida. Y ahora existen otros medicamentos para tratar los temblores y la ansiedad que empujan a la gente a volver a la botella. El ejemplo clásico es la gabapentina, que originalmente se comercializó como un fármaco para el dolor. Pero como tiene un efecto sobre la vía de recompensa que está implicada en la adicción al alcohol, se ha explorado su uso en ese contexto. La doctora Barbara Mason estudia la gabapentina y otros fármacos similares para tratar la dependencia del alcohol. En uno de los centros de recuperación para indigentes, infestado de ratas en los que estuve, mi ansiedad era tan severa que estuve casi durante un mes sin dormir, literalmente. Y caí en una psicosis muy grave de privación de sueño. ¿Podrían haberme ayudado estos medicamentos? Te habrían ayudado muy rápidamente. Hemos comprobado que después de una semana tomando gabapentina, se produce una clara mejoría del sueño. En el estudio de la doctora Mason, los que recibieron la dosis más alta de gabapentina tuvieron cuatro veces más probabilidades de abstenerse de consumir alcohol, e incluso ayudó a aquellos que no pudieron abstenerse. Hubo muchas personas que se beneficiaron de una disminución en su consumo de alcohol, aunque puede que tuvieran un día de consumo excesivo de cuando en cuando, pero por regla general... De modo que, se mire como se mire... Sí. Hubo una mejora significativa. Exacto. Un cambio muy positivo. Sí. Durante 80 años, la única medida de éxito fue el criterio de alcohólicos anónimos, la abstinencia total. Que la doctora Mason considerara un éxito incluso una reducción en la bebida constituye un cambio radical en la forma de abordar la adicción. Un cambio apoyado por el doctor Bill Miller, una de las principales autoridades mundiales en materia de adicción. Hice un estudio con ingentes bases de datos para comprobar los resultados del tratamiento del alcoholismo en Estados Unidos. Y cerca de una de cada cuatro personas permaneció abstinente durante un año después del tratamiento. Eso representa un 25%. Dejemos a ese grupo y fijémonos en el otro 75%. Su consumo de alcohol ha disminuido en un 87%. Para cualquier otro trastorno crónico, una remisión completa del 25% y una reducción del 87% en los síntomas para el resto sería un éxito colosal. Y es absurdo que consideremos como fracaso incluso una sola recaída en el problema por el que fuimos admitidos a tratamiento. Hasta este momento, la búsqueda de un tratamiento basado en las evidencias era para ayudar a otras personas. Mike no podía imaginar que un día él mismo lo necesitaría. Hoy he sufrido un pequeño accidente en la Harley. Mike tuvo que recibir puntos de sutura en la sala de urgencias. Solo sufrió daños en el rostro. O eso creía él. Cuando llegué a casa de la compra y abrí la nevera porque tomo un vaso de vino mientras cocino, la botella estaba vacía. Pensé, esto no me cuadra. Quizás me la bebí yo. Luego miré a Mike. ¿Se la habrá bebido él? Le pregunté y me dijo no. Unos minutos después me dijo, ven a sentarte conmigo. Me la bebí yo. Abrí la nevera, vi la botella de vino. La saqué y me la bebí. Luego, por supuesto, necesité más. Rebusqué en la cocina, encontré media botella de ron y me la bebí también. Después de haber experimentado una intensa vergüenza en anteriores visitas a urgencias cuando era un alcohólico, toda esa humillación volvió a aflorar y con ella, el impulso de beber. Toda esa constante desazón, ansiedad e inquietud, despierta el deseo de beber. No tanto el deseo de beber, pero es como si supiera que si tomara unos tragos, todo eso desaparecerá. ¿Y es cuando quieres beber? No, realmente no quiero beber, sino sentir los efectos de la bebida. En ese momento, todo lo que Maureen y Mike habían construido juntos amenazaba con desmoronarse. Dios mío, no puedo creer que esto haya sucedido después de casi cinco años y medio. Esto me va a dar una cura de humildad porque he presumido mucho de tus progresos. Y ahora voy a descubrir realmente lo que tiene que haber sido esto para tu familia. Para ellos, fue devastador. Fue como una espiral o un tornado. Al principio empezó como un pequeño relámpago de luz. Con el transcurso del tiempo, con el paso de los años, los incidentes se fueron haciendo más frecuentes y la tormenta comenzó a acumularse. Tu problema con la bebida se apoderó de todo. Se apoderó de todos los aspectos de nuestra vida. Los hijos, las relaciones, las finanzas, la casa, el negocio. Todo fue absorbido por el problema. Hubo muchos, muchos viajes humillantes a urgencias, sintiendo vergüenza ante la mirada de médicos y enfermeras. Te administraban, a ti van y te daban el alta. Y yo pensaba, ¿qué voy a hacer con él en casa? ¿Cómo se trata a alguien que se está desintoxicando? Estás desesperada, porque no sabes a dónde acudir a pedir ayuda. Incluso después de que Ronda encontrara una nueva pareja, todavía se preocupaba por Mike. ¿Cómo iba a abandonarte? ¿Cómo iba a dejar de intentar ayudarte? Aunque nuestro matrimonio hubiese terminado, seguías siendo una persona a la que quería. Eras el padre de mis hijos, me importabas. No quería que te murieras. Me hiciste un favor cuando te subiste a aquel autobús. Estoy asustada y un poco conmocionada por la recaída de Mike. Pero también estoy absolutamente decidida a que esto no sea una repetición del pasado. Gracias a esta filmación, sé que ahora hay más opciones, como la solución inyectable de Vivitrol una vez al mes. Es lo primero que debemos intentar. A solo 35 kilómetros al sur de la frontera en Bellingham, Washington, el doctor Greg Sharp dirige un próspero consultorio médico para tratar la adicción. Cuando una persona decide enfrentarse a su adicción, ya sea al alcohol, la heroína o la metanfetamina, es el momento crucial en el que si no ponemos todos los medios a nuestro alcance, estaríamos haciendo una mala praxis, en mi opinión. La inyección cuesta 1.200 dólares. Vivitrol ayuda a la gente a reducir el consumo de alcohol y en algunos casos a mantenerse sobria. ¿Funcionaría con Mike? Necesitamos reexaminar lo que significa estar sobrio. Ellos trabajan o estudian. ¿Qué buscamos? Eso es precisamente lo que buscamos. Progreso social y emocional. Esa es la medida. Tenemos que cambiar nuestro modelo sobre lo que dice la ciencia. Es solo un día. No cambia quién eres o tu manera de enfocar esto. Quizá ahora tienes más empatía con tus clientes. Suena presentuoso. Maureen parece apoyarle ahora, pero ¿podrá aguantar la presión? Es temprano, pero me pregunto si está en un bar y si está, ¿qué haré? Tómate este tiempo para ti mismo. Libera todo el estrés de tu cuerpo y mientras exhalas, deja que tus pensamientos fluyan. Cuando dejó la bebida hace seis años, Mike sintió que el yoga intensivo y la meditación mantenían el deseo de beber a raya. Y tenía razón. Las investigaciones confirman que la meditación ayuda a desconectarse del deseo de beber y los pensamientos autoinculpatorios, lo que resulta en menos recaídas. Ahora felicítate interiormente por estar aquí y por tu compromiso contigo mismo. Incluso con su nueva comprensión de la adicción, Maureen está muy inquieta por la recaída de Mike. Participa en una nueva terapia que ayuda a las familias a detener el ciclo de vergüenza y culpa y a hablar honestamente del problema. Siento que ahora me preocupa que vayas a beber a algún sitio, pero si te lo dijera, creo que te enfadarías conmigo. Es lógico que te sientas enfadada y disgustada con él, es normal. La terapia se denomina enfoque de refuerzo comunitario y capacitación familiar, Kraft. Y la otra cuestión en términos de dar un apoyo positivo para estimular un comportamiento positivo nos lleva a la necesidad de que cuides de ti misma. Es muy importante que la pareja de la persona que sufre el problema sea consciente de sus propias necesidades. Eso favorecerá una discusión. Es importante para mi bienestar que podamos hablar sobre lo que me gustaría que pasara en nuestra relación, que es que mi pareja sea sobria. Mi cerebro sigue funcionando como en los viejos tiempos cuando piensas que eres una mierda por haber caído de nuevo. Ese sentimiento de culpabilidad hará que pase a la clandestinidad, lo que a su vez te enfurecerá, y a su vez hará que quieras castigarle. A menudo se convierte en un círculo vicioso, así que no caigas en eso. Sí, pero creo que ya es la una. Sí, la una en punto. En el programa Kraft, siete de cada diez adictos resistentes al tratamiento terminan recibiendo ayuda. Y lo más importante, las familias aprenden a llevar una vida menos caótica. No esperamos a que tocara a fondo. Buscamos tratamiento de inmediato y me siento muy bien. Mike cree que la intervención más importante para él fue el vivitrol. En la Facultad de Medicina de la Universidad de Carolina del Sur, los investigadores aíslan una variante genética que permite que algunas personas respondan mejor que otras al vivitrol. Se estima que solo el 25% de los caucásicos tienen esa variante. Cuando te ofrecimos hacerte la prueba, la verdad es que no esperaba que tuvieras la variante. ¿La tengo? Sí. El alelo ASP40, que puede responder de manera diferente a la naltrexona. Estos escáneres apoyan la investigación que sugiere que el vivitrol y su versión en comprimidos, la naltrexona, disminuyen los cravings, el deseo de beber. Mike insta a sus clientes a que soliciten a sus médicos que les prescriban estos medicamentos. El médico dijo, no, no voy a hacer eso, no voy a prescribirle eso, nunca lo he hecho antes. Para persuadir a los médicos de que prescriban nuevos medicamentos, Mike recibe la influyente ayuda del mundialmente conocido Centro Betty Ford. Ahora estamos armados con una inmensa cantidad de pruebas basadas en el tratamiento, tanto psicosocial como farmacológico. En la actualidad, el Centro Betty Ford prescribe drogas para lidiar con los cravings y ya nadie es expulsado del tratamiento por sufrir una recaída. El doctor Eichelberg trabaja para formar a los médicos en la medicina de la adicción. Nuestra misión es prevenir el daño que sufren los pacientes por médicos que carecen de los conocimientos, la formación y la capacidad necesarias para reconocer y tratar la adicción. En lugar de recaída, en Canadá, la Universidad de la Columbia Británica pondrá este curso en línea a disposición de los médicos de la provincia. En Columbia Británica tenemos el programa de formación para el tratamiento de la adicción más grande de Norteamérica. Acaba de iniciarse, así que llevará su tiempo recoger los frutos. Tenemos toda una serie de buenos enfoques en los que trabajar y podemos aprovechar la sabiduría del propio paciente y contar con su opinión diciéndole podemos intentar eso primero y si no es el enfoque adecuado para ti se prueba otra cosa y trabajaré contigo hasta que encontremos lo que te funcione mejor. Eso es mucho más saludable que decirte que sé que solo hay un camino y que si no lo sigues estás condenado al fracaso. Hace seis años Mike no podía imaginar que sufriría una recaída y menos aún que saliera a la luz pública. Siento que es algo que tengo que hacer. Servirá de ayuda. Creo que ayudará a otros igual que me ha ayudado a mí a superar todo este sentimiento de vergüenza a superar toda esta autorrecriminación y los sentimientos de culpa y de fracaso. ¿Quieres crear un nuevo modelo? Sí, sí. Quiero un modelo que ayude a superar esto que ayude a superar el deseo de beber. Sé que hay cosas que pueden ayudar a superarlo que ayuden a superar las recaídas aunque ni siquiera quiero volver a usar ese término. Creo que si hubiéramos sabido si mi familia y yo hubiéramos sabido lo que sé ahora hace diez años todavía podría estar viviendo en esa casa. Eso no me gustaría. ¡Gracias!